Vale, continuamos Dame otro huevo de ponita Dame otro huevo de ponita Vale, es que ahora puedo hacer Saini hunting chetadísimo, eh Ahora puedo hacer Saini hunting chetadísimo O sea, en cualquier momento me sale o un Farfetch'd O un ponita Voy dando vueltas a esto Y me van saliendo los dos Un ponita de los Sainis Lo llamas Vegetta, a ver, tienes el sistema de emotes En la descripción, Miguel Si tú coges y dices, mira, yo creo que se llame Vegetta Pones los huevos ¡Oh, Saini! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones, tío? ¡Ya ha salido Saini! ¡Ya ha salido Saini! ¡Ya ha salido Saini! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios de mi vida! Casi me da un infarto Casi me da un infarto Casi me da un infarto ¿Cuántos ponitas llevamos? ¡Dios de mi vida! Le voy a llamar bonita Le voy a llamar bonita Por Mario Que ha donado Y además ha dicho que le llamamos bonita Y me ha hecho bastante gracia Así que bonita ¡Oh! Bonita ¡Qué cojones! No hemos tardado nada ¡Cero! O sea What the fuck ¿Cuántos ponitas llevamos? ¿Cuántos ponitas llevamos, wey? ¡Oh! Tío ¡Cómo mola! Dios Este método está chetadísimo Gente, os lo he dicho Ojo Buen ataque especial Malo en velocidad No sé cómo va Bonita Naturaliza Mansa Lo malo es que no le puedo ver los ships Tengo que hacerlo de la torre de batalla Pero madre mía, gente Está bonita ¡Dios! Primer shiny Vamos a ver todos los que llevábamos Llevábamos Vamos a mover esto Llevábamos 42 43 Al 44 Al 44 Chaval Al 44 Ha salido bonita shiny O sea, este método está muy chetado Y además que he tenido mucha suerte He tenido mucha suerte Pero el método este Está chetadísimo, gente Esto es brutal El método este O sea, los 44, tío Vale ¿Cuál pongo a criar, gente? ¿Cuál pongo a criar? A ver, no sé cuál es bonita Este ¿Cuál pongo a criar? Vamos a ponerlo aquí abajo Último shiny Ya tenemos último shiny Ya tenemos último shiny, gente Ahí está Último shiny ¡Dios! 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 Vale Ahora la cosa es Uy, Dios mío Vale, a ver Estos huevos los voy a abrir Vale, bonita O sea, bonita Lo vamos a sacar, tío Vamos a sacarlo Lo que pasa es que está al 1 Un poco Nuestro bonita Está un poco al 1 Nuestro bonita Vamos a Vamos a sacarlo Vamos a ver a nuestro bonita En acción Qué leches, tío Vamos a ver a bonita En acción, gente Dios, a los 44, eh Miradlo ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! Está brutal Está brutal Oh, me encanta, güey Me encanta, tío Mirad cómo se ve Ojo, tío Se ve brutalísimo, eh Nuestro bonita ¿A qué nivel evoluciona? Pues que no Es que no Ni lo evolucionaría, eh Ya, porque En los En el método de huevos Es mucho más raro Los cuadrados Ya lo expliqué En el vídeo de la guía Que tenéis en la descripción Evolucionalo a rápidas ¿Queréis que lo evolucione? O Lo evoluciono, gente O Es que está muy bonito, eh Impeding Toxtricity No lo evoluciones Venga, vamos a evolucionarlo, gente What the fuck Vamos a evolucionarlo Venga, vamos a ver Buah, es que Me encanta, eh O sea, me mola muchísimo Ni lo evolucionaría Lo dejaría ahí de marco Pero vamos a evolucionar A bonita, venga No me quedan casi caramelos También lo digo, eh O sea Me quedarán los justos Para evolucionar a este men Tengo que hacer Un directito de incursiones Con subs a muerte, eh Tenemos que hacer Un directito de incursiones A subs Con subs A ver si tienes dos enemies En uno Venga, va Le voy a dar dos A ver con dos Al 39 Vale Viento férrico Bueno, ya le pondremos El moveset Que en este juego Podemos recordar Movimiento súper fácil Así que ya le pondremos El moveset Tranquilamente Vale, gente Le voy a dar un L Igual con un L Evoluciona ya Si con un L Ya evoluciona Vale Vamos a ver Eh No, conservamos Vamos a ver a Rápidas Galar, eh Ostras, tío Cómo mola Es que mola muchísimo Digo, va Tampoco cambiará tanto Pero me mola un montón Así en blanco y en azul Creo que está brutal Le pega con los ojos Está muy chulo, eh Uh El bestiardo, eh Dios El Rápidas El My Little Pony Se co-corte Vale, pues vamos a prenderle Psycho-corte Yo qué sé Porque tenga algo Le quitamos látigo Podríamos haber quitado placaje Dios Brutalísimo, eh Psycho-corte Ay, mi madre El bicho, eh Brutal, brutal Gente, brutal Brutal Los 44 encuentros O sea, súper rápido Oh, mira un Farfetch'd Vamos a estrenar A Rápidas Galar, gente El poder de la amistad Dios de mi vida Madre mía Madre mía Dios Eh, tengo que decir Que me gusta más Ponita, eh Sinceramente Un saludo para Giovanni Pero tengo que decir Que me gusta más Ponita, eh Gente Creo que Ponita es más bonito Rápidas no está mal Pero es como muy Fantasía de princesas La verdad Es como estar viendo Una serie de Barbies Ponita me mola más La verdad Pero bueno Lo tendremos que utilizar En competitivo Y esas cosas Y en combates Si me sale otro Le pongo la piedra eterna Y no lo volviendo Está más bonito Ponita Sí Pero en así está chulo, eh Oh, cómo mola, tío Mi primer shiny Uf, brutal, brutal, brutal Brutalísimo, brutalísimo Gente, brutalísimo Vale, vamos a cargarnos Este Perfect ¿Os imagináis que me llegan A salir los dos seguidos? Me da un infarto, eh Me peta la patata Ahí Me salen los dos seguidos Y me peta una patata Gente Brutalísimo, brutalísimo Rápidas Brutalísimo Brutalísimo